Tengo pensamiento malo, malo contigo, bebé Tengo pensamiento malo, malo contigo, bebé Yo me imagino haciéndotelo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Quiero hacerlo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Quiero hacerlo una y otra vez Quiero enamorarte, inaugurarte, ponerte a tu puesto, tu plato aparte Como tú me motivas, no lo hace nadie Como jurado de belleza te daría un 10 Así que, mami, tal que tú sabes que está bueno Dale, y tíralo pa' atrás, no tenga pena Tú puedes coger lo que tú quieras Pide por tu boca y te lleno la cartera, morena Mami, contigo yo me apeche De une, de ti yo me aproveche Y lo siento por todos tus sentimientos Es que cuando lo mueves me da malo pensar en tú Tengo pensamiento malo, malo contigo, bebé Yo me imagino haciéndotelo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Quiero hacerlo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Quiero hacerlo una y otra vez Yo te deseo demasiado y no puedo negarlo Desde la primera foto que vi, te disfalo Tengo mala fama, dicen que soy malo Pero si es por mí, te subo todos los días Mi estado pa' que todo el mundo te mire Y te tire, aunque yo sé que tú no respondes ni escribes Se anda conmigo, ella siempre se la vive Porque sabe que ella no divario Yo gato miles y salimos por ahí No combinamos de hoy Esta noche dame una red Lo prendemos y nos ponemos Yo no quiero a otra, baby, tú eres mi sal Tengo pensamiento malo, malo contigo, bebé Yo me imagino haciéndotelo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Yo quiero hacerlo una y otra vez Tú no te imaginas cuánto te deseo, te deseo Yo quiero hacerlo una y otra vez Lingo